De Nostradamus 2018, 2019, hoy en día se conoce muchas profecías acerca de la vida del ser humano y las desgracias que les esperan. Algunas se han cumplido a tiempo y otras no, pero las profecías de Nostradamus son una de los misterios muy hablados y los sucesos han ocurrido en su tiempo. El gran terremoto en el occidente de los Estados Unidos. El mayor terremoto en la historia de los Estados Unidos afectará especialmente a su zona occidental, la cual no es descartada por los expertos puesto que se puede producir un gran terremoto en California y afectar por la falla de San Andrés. Una predicción basada en hechos por Nostradamus. Licencia para ser padres. Hoy en día el regalo de ser padres se da cuando las personas han tomado la decisión de tener un hijo según Nostradamus a un futuro no distante se tendrá que pedir permiso al Estado para ser padres y procrear un hijo. El derrumbe de la economía mundial. Los ricos morirán muchas veces, subrayó el profeta francés, esta profecía ya lleva años cumpliendo puesto que muchas personas adineradas han quebrado y no solo ellos hoy en día la mayoría de la población mundial muere de hambre debido a la gran crisis que cruza el mundo. Aumento de la esperanza de vida. Las profecías del francés avanzan poco a poco puesto que la tecnología y la medicina cada vez nos dan una esperanza de vida mayor, en los últimos años la esperanza de vida ha aumentado tres veces, y según Nostradamus en un futuro la esperanza de vida será hasta los 200 años. Los humanos hablarán con los animales. La frase poética que cita el francés para esta profecía es la siguiente Los cerdos se convertirán en un hermano para el hombre, escribió el profeta, en un texto que algunos vinculan a los avances científicos que permitirán que las personas hablen con sus mascotas, es decir entenderemos lo que ellos nos transmiten y entenderemos a una raza incomprendida como son los animales. Desaparecerá la barrera idiomática ya que las personas hablaremos una lengua universal. Después de la invención de un nuevo motor, el mundo será como en los días antes de Babel. Esto describe el profeta Nostradamus para muchos expertos en el tema afirman que será una máquina que nos permitirá entendernos en cualquier idioma, es decir aparecerá un lenguaje único para entendernos sin el miedo y necesidades de otro idioma. Una erupción fuerte en el Vesubio. Esta es una de las profecías más aterradoras de Nostradamus, ya que el solo hecho de pensar en una erupción volcánica conlleva a un sinnúmero de muertes. Esperemos que no se cumpla, aunque el volcán más activo de Europa es precisamente el Vesubio. La muerte de la princesa Diana. El menciona la muerte de Diana de dinastía y estirpe la cual causará gran tristeza al mundo es una de las predicciones o profecías cumplidas por Nostradamus. El fin de los impuestos. Las personas se niegan a pagar el impuesto al rey. Para la gestión y manejo del dinero llevará a que la mayoría de la población mundial se niegue a pagar impuestos lo cual obligará a los países a quitar esa ley. La radiación quemará el planeta. Los reyes se roban los bosques, el cielo se abrirá, los campos serán quemados por el calor. Esta afirmación va cada vez más cerca de la realidad puesto que hoy en día ya el calor quema el cuerpo de las personas drásticamente algunas enfermedades está relacionado con los rayos que éste emite e incluso tenemos lluvias ácidas. Se hallará la cura de múltiples enfermedades graves. Esto está relacionado con los avances médicos en donde luchan por obtener la cura de enfermedades consideradas graves para el ser humano como cáncer o sida. Nostradamus afirma que encontrarán la cura y así la esperanza de vida aumentará. Las profecías que no se cumplieron de Nostradamus a veces los profetas no interpretan bien las señales o nosotros tenemos la capacidad de cambiar el futuro así cambiar las profecías escritas. Estas son las profecías no cumplidas de Nostradamus. Su muerte. Él predijo su propia muerte predijo para noviembre de 1567, pues esta profecía no se cumplió murió a causa de un edema en julio de 1566, casi un año antes de lo que él mismo dijo. El mundo llegará a su fin. Según Nostradamus hizo una de las profecías más famosas del profeta, pero parece que no le atinó al año, pues en una de sus cuartezas afirmaba que en el séptimo mes del año 1999 desde el cielo vendrá el gran rey del terror, lo que muchos interpretaron como el fin, y muchos esperaban el año del fin del mundo el cual no se realizó. Las personas somos dueñas de nuestro futuro es nuestro deber cumplir las profecías o cambiarlas, ya que hoy vivimos en un mundo de guerras y rencores, dañamos lo más sagrado como el planeta tal vez sea sólo una deducción por cómo avanzaba el ser humano o una clara visión del futuro incierto. Gracias.